Es que lo he puesto en este modo, aparte de padecir, es que da igual, da igual que apaguéis las imágenes de los radares, chavales, si ya lo he pillado, lo he pillado en tres o cuatro clics, da igual que quitéis las imágenes, está grabado, y además ahora mismo está grabado también, total, mirad los disparos que están dando para mi posición. Fijaros como viene un rayo desde León para acá, y ahora cogen y dejan de verse todas las imágenes. Venga, el rayo viene al empezar. ¿Veis? ¡Pum! Mirad que se ha apagado justo cuando ha llegado, ¿no colega? Ti, ti, ti. Sigue un rato, sigue, sigue dos horas, sí, no ha sido justo cuando ha llegado. Bueno, total, veis aquí, aquí va a salir el rayo. ¿Veis, no? Desde más pavado de León. Llega desde ahí para acá. Es más que eso, ese rayo tiene un impacto aquí, algo, porque aumenta esto. Bueno, ahora nos fijamos como están metrallando para mi posición directamente, que me tienen reventado, y luego esto aquí para cortar todo el flujo de energía. Lo que está diciendo antes, cuando he grabado los vídeos, lo acetea. Ahí lo apagan. A las diez y media creo que fue, lo dije en otro clip. Y aunque no esté grabándose, lo que pasa es que, claro, no puedo hacer seguimiento de lo que estoy haciendo, ¿comprendes? No lo puedo ver aquí, en este modo, en este modo. Entonces, da igual que lo paren, da igual que lo apaguen, que no emitan, ya está grabado. Y además, fiaros a mi posición como me tienen, vamos, es que es directamente, ¿eh? Y eso viene... Creo que viene todo del radar este de aquí, de encima del faro. ¿Veis? Aquí me marca el radar, aunque le diga que no, pero me marca siempre. Pi, 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 y se apaga. Mira, te apagan los tres estos, y el de fuchar posiblemente, ¿veis? Y el de fuchar, como antes. Venga, le doy. Vamos a ponerlo a la... A la velocidad de la cabra. Dios, fijaros, ¿eh? Fijaros para mi zona. Mira, mira cómo salen los rayos para acá, porque sigue eso furrulando, ¿veis? ¿Veis los rayos estos que marcan estos radares que no los han apagado? ¿Por qué apagan todos estos? No es que apaguen el radar y dejen de funcionar, sino que... Es que dejan de emitir las imágenes, ¿comprendéis? Mira, mira, Dios, como a mi posición. Es que es una puta tortura. Mira, ¿eh? Así llevo yo tres días que me duelen todos los huesos, colegas. Claro, claro, no me van a doler. Parece que me han dado una paliza todo el puto día, todo cargadísimo de dolor. Y la máquina escala desmontada. A ver, la mía. A ver, venga. Dios, es que es una puta metralleta, ¿eh? Es una puta metralleta, colega. Es una puta metralleta para mi lado y para el lado para donde estoy apuntando, colega. Y mirad este rayo de aquí para abajo. Este viene de arriba. Es una metralleta, ¿eh? Aquí, si nos fijamos... Voy a marcar el radar este. Está aquí, aquí. Como siempre. Como siempre, pues le pierdo la posición. Es que... Y piquitiqui, y piquitiqui, y piquitiqui, y pipipipipipipipi. Por aquí no está. Es más para arriba, cojones. Es más para arriba. Dios, que siempre lo pierda Que siempre se me olvide de donde está Está alusinante Eh, oye Es una especie de antena Eh, no, es aquí, tío Tío, es por aquí My brother, my friend Oye, no Oye, aquí, coño Dios mío, ahora sí Ahora sí, uh Venga Eh, lo he marcado en justo Para que veáis De donde salen esos rayos Estos rayos y estas Ondas que se ven aquí Veis, no Estas ondas va emitiendo, emitiendo, emitiendo Pero va disparando para acá y disparando para acá Ahora lo vamos a poner en modo conejo Y ahora en modo En modo tortuga En modo tortuga En modo tortuga Mira Bueno, veis, veis cuál es, ¿no? Este, el que he marcado Pues es este Que se ve aquí, joder Es ese Simplemente es ese Ea, pues Dejémoslo ya La verdad es que se veía